Rommel tiene algo loco listo para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Rommel? Bueno, voy a llevar este huevo así y tirando el balón. ¿Y por qué es tan importante esto? Para mantener el equilibrio. ¿Qué pasó en ese momento que cayó el huevo de Brian? Yo creo que perdió concentración. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, Rommel? Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo que lo que con el pasamontañas. Con un ojo, mi gente, vamos a ver cómo entrenan los jugadores, ¿Eh? Uno, dos, y tres. ¡Bien!